Y Pasa cumplió 36 años de operaciones en el equipamiento pecuario en nuestro país y para celebrarlo organizaron un foro especializado en el sector porcícola mexicano. Si estamos en el 36 aniversario de Y Pasa, tenemos nuestra convención donde tuvimos presentación de cuatro temas que se presentaron de interés para la industria de la porcicultura. El evento realizado en La Piedad, además de convocar a diversos líderes del sector y presentar una serie de temas relacionados con la industria porcícola, sirvió para lanzar los avances más recientes de la empresa. Mira, Y Pasa siempre está a la vanguardia con este piso que se está ahora ya fabricando con nosotros. La tendencia es que las marranas ahora son un poco más largas, más grandes y de camadas obviamente también más grandes. Entonces ya tiende a ser una jaula de mayores dimensiones. Otra de las líneas que estamos lanzando al mercado es Y Pasa Agroindustrial, donde estamos fabricando ya equipos para invernaderos, invertúneles, con unas características superiores ahorita a lo que se encuentran en el mercado. Michoacán, ubicado como séptimo estado con mayor producción de carne de cerdo, ha transitado con el paso de los años hacia una porcicultura con mayor tecnificación y para esto empresas como Y Pasa aportan su conocimiento en esta área. Hay cambios que son necesarios surgir en cada etapa de una empresa. Somos la empresa pionera en equipo para cerdos que maneja venta en línea todo lo que requiere una granja de cerdos, desde el comedero, piso, la jaula, varios equipos que están en línea. La 36ª Convención Anual Y Pasa, además de estar cobijada con la presencia de la Presidencia Municipal de La Piedad, municipio que por cierto aporta más del 40% de la carne que se produce en el estado, dejó en claro el mensaje corporativo de la firma de equipamiento. Y Pasa es una empresa sólida, fuerte, como se lo hemos venido demostrando, con mucha calidad y estamos tratando de superar los retos y pasar las fronteras de lo que es México. Amigos de Porcicultura.com, no nos pierdan la pista para estar pendientes de los lanzamientos, ofertas, servicios y productos que presenten en Y Pasa, mientras que nosotros estaremos de cerca para informarlos oportunamente. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!